Dejé pasar el tiempo corrigiendo los errores Haciéndote creer que tus mentiras eran flores No estoy buscando un puesto ni tampoco que me atores Solo suelto mi basura en un track para que no llores No pidas que implore a ninguna figura Yo sé lo que soy y a dónde voy con mi progreso Tengo amigos de plata, también otros que están presos Yo vivo lo mío, ni a palo carteleo con eso Desde un barrio donde el barro predomina mayormente Donde hay pibitos buenos, otros parques son delincuentes No es una zona segura pero siempre voy al frente Yo soy lo que ves, nadie me trata diferente Doy una sonrisa pero muchos me devuelven dientes No choco la mano con nadie que no sea mi gente Con código de calle aunque no sea delincuente Me crié en un lugar donde la escasez es suficiente Tu palabra no es hiriente, tampoco es interesante Yo te sigo la corriente, vos sentiste importante Tuve mirando tu expediente, por qué tan arrogante No hay nada sobresaliente y vos que te crees un gangster No hay mucho para decir Todos ya saben tu cuenta Yo solo voy a revivir Cuando caigas de tu puesto Pocos te van a seguir Ya se está vivando el resto Lo único que haces es mentira El respeto lo perdiste pero ya no hay pretexto Ya no hay pretexto El respeto lo perdiste pero ya no hay pretexto El respeto lo perdiste pero ya no hay pretexto